Ok, el presidente de la república aclara de una vez por todas que no es que va a la reelección, que él dice cosas porque se le ocurren en el momento y que hoy lo que busca el presidente más bien es trabajar por los ecuatorianos y que si en algún momento se da la reelección, eso tiene que salir del ciudadano. Imagínense cómo cambia el presidente de la república. Oiga, nos hace quedar mal a nivel internacional, presidente. Si usted no tiene esos deseos, si usted no quiere, no ande diciendo tonteras porque luego uno queda mal. Luego los inversionistas y la gente que está en el extranjero dicen, vamos a invertir al Ecuador, pero pucha y cañaño, vamos a invertir en un país en donde el presidente dice lo que le sale de la panza y según la presión de los periodistas. Vea cómo se echa para atrás. Lazo sobre la reelección. Creemos en una democracia liberal con independencia de poderes. La constitución del Ecuador permite la reelección por una sola vez. Eso será en el 2025 y al menos en Washington uno se envalentona un poco y puedo decirles que no voy a estabullir esa responsabilidad de continuar un mandato para seguir en materia económica con políticas virtuosas que requiere el Ecuador, en materia política con más democracia y en materia social con aún mayor inversión social. O sea que el man que se pone bravo cuando dice uno se envalentona en Estados Unidos. Mi querida producción, era aclaración de la reelección. Ok, pero bueno, está bien que hayan puesto esa referencia porque eso fue lo que dijo cuando estaba en Estados Unidos. Ahora escucha lo que dice ahora en Ecuador. ¿Es programado de decir? No, no lo tenía programado, pero lo digo con todo. ¿Se le vino en ese rato? No, claro que sí. Como en este rato se me viene decirle a usted y a todos los ecuatorianos que obviamente primero debo de cumplir con toda la familia ecuatoriana. Pero a cambio de opinión. Tenemos que trabajar. Antes usted dijo que no iba a la reelección, que usted iba a ser presentado un mandato. Uno. Nada más. Yo le dije a usted también que la realidad educa. Y muchas veces la realidad es cambiante. Por lo tanto las opiniones también pueden cambiar. ¿Y cuál es la realidad que aquí no ha educado? En todo caso le quiero decir algo. Eso que dije es dentro del marco de una conversación. No es un anuncio como usted lo dice. ¿Pero qué lo entusiasmó? ¿Qué me entusiasmó? ¿Qué sintió? ¿Qué lo envalentanó? Posar sus palabras. Las ganas de seguir trabajando por el pueblo ecuatoriano. Porque ve que si no hay continuidad del gobierno, la política va a seguir. Porque hay muchos proyectos que requieren más tiempo. Por ejemplo, déjeme darle un caso. Espero poner la primera piedra del quinto puente en el 2024. Este es un tema que hay tiempo para tratarlo. Estamos en el 2022, terminándolo. Estamos hablando de un tema del 2025. Eso obviamente depende de los ciudadanos. No depende de mí. Depende de cómo los ciudadanos aprecian, aceptan, consideran, valoran el trabajo que ha hecho mi gobierno. Bueno, si va a depender de los ciudadanos, ya sabemos cuál es la respuesta. De hecho, parece que no lee el presidente las últimas encuestas y dan claramente el tema de una aceptación bastante baja. Es chistoso porque dice el presidente, se me ocurrió, se me ocurrió, sí, sí, se me ocurrió. ¿Qué quiere que le diga? Sí, estaba ahí. Me salió de la panza. Se me salen cosas como se me sale la placa, como se me sale un pedo, como se me sale cualquier cosa. Ahora, eso fue todo. Estaba en Estados Unidos, fotos, la gente me felicitaba, yo era el centro de atención. ¿Qué quería que le diga? Que no, para que quede mal yo. No, tenía que decir que sí, que voy a la reelección. Ahora, ahora, no es pues un anuncio, será posible. Todos lo agarran, pero exagerados. Era una conversación. Ahí. Y se me salió. Pero, que yo venga y diga, no, no va a ser así. En todo caso, si yo llegase a participar otra vez, pues tendrá que ser el pueblo ecuatoriano. Yo tengo muchos proyectos. Por ejemplo, yo quisiera poner la primera piedra en el quinto puesto en el 2024. La verdad es que le estoy diciendo 2024. Me van a empezar a molestar. Recién entra el 2023 y ya quieren obras. Qué fastidio con esta gente. ¿Quién les ha dicho que yo puedo solucionar esto tan rápido? Cállense. Bueno, en todo caso, ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos. Saludos a Carola, saludos a María Yepes. Sabíamos que al presidente simplemente se le ocurren cosas y al presidente se le salen muchas cosas. El problema es que se le sale mucha tontera y es el presidente de la república. Ese es el problema. Porque si a mí me sale tontera, va y pasa. Pero la tontera que salga de usted afecta a todo el país. Si no, renuncie y ya está. Y siga hablando pendejadas. Free drinks in the house.